El Real Avilés volvió a ejercitarse esta mañana en el Román Suárez Puerta, donde el Mr. Chiqui de Paz dispuso el habitual partidillo semanal donde, como suele ser Norma, mezcló a titulares suplentes y jugadores del filial en ambos bandos. Alex Cruz ya ocupó el lateral izquierdo y parece muy probable que sea titular el domingo, ya que el otro equipo, el lateral zurdo, era Mano Blanco, descartado por el club que todavía no ha encontrado salida. Salva actuó todo el partido del lateral derecho, con lo que parece seguro que nuevamente se mantendrán el equipo titular en esa posición. Geni y Naya jugaron juntos en el equipo, con Peto flanqueados por Abraham en izquierda y Gerardo en derecha y Juan Díaz en el medio, junto a Sergio. En el otro equipo sorprendió que Eitor Tornabaca ocupase el puesto de interior zurdo y no de lateral como vino actuando en las dos primeras jornadas. Por lo tanto, una posible alineación para el domingo podría ser la formada por Davo en la puerta, Salva, Jeffrey, Boris y Alex Cruz en defensa, Gerardo, Borja Prieto, Juan Díaz y Abraham en el medio, con Geni y Naya arriba. Aún restando sesiones, pero el míster ha calificado esta semana como buenísima en intensidad y en trabajo. En cuanto al choque ante el Fuenlabrada, Chiqui prevé un partido trabado y en el que su equipo va a tener que tener mucha cabeza y paciencia para doblegar a los madrileños. El míster firmaba muchas de las cosas que se hicieron en Zamora, se repitan ante el Fuenlabrada. Muchas cosas. Firmaba sobre todo la seguridad defensiva, la capacidad de trabajo y de esfuerzo del equipo, firmaba la intensidad, firmaba la tensión, firmaba 100.000 cosas. Y luego el acierto del día de Zamora, claro, porque las llegadas más o menos el día del Oviedo también las tuvimos. Y el día del Langreo también, durante la pretemporada, hemos generado muchas ocasiones de gol. Lo que vamos a ser claros es que el acierto del día de Zamora va a ser muy difícil que se repita durante toda la temporada, que ojalá. Y es que el Fuenlab, a pesar de ser un recién ascendido, es un equipo difícil de doblegar. Sobre todo, empezando por un entrenador que tiene una experiencia grandísima en el fútbol profesional, que se sabe manejar muy bien con los equipos que entrena. Ya el año pasado hizo una campaña excepcional, cogiendo un equipo en División de Honor, que como digo siempre, da igual que sea en juveniles, que en regionales, que en tercera división o en segunda B. Los entrenadores son entrenadores. Entonces eso habla bien a las claras del perfil de entrenador con el que vamos a tener enfrente. Y del equipo rival, pues como te comenté al principio, un equipo que sabe muy bien a lo que juega y que cuando pueda te va a matar. Luego va a demandarnos el estar con una intensidad máxima, con un esfuerzo total y jugar un partido de fútbol duro. Chiqui lo define como un equipo que defiende en bloque, que está muy bien armado y que sabe a lo que juega. Además tiene en sus filas un jugador como Pachón, que es un peligro y en la plantilla lo sabe. Tanto Chiqui como Luis, que es un equipo que le gusta tratar bien el balón. Tiene gente arriba como Pachón, que son gente contrastada ya que viene de primera. Y bueno, la verdad que ha sido un partido muy complicado. Gente que le gusta salir tocando el balón, sobre todo por medio del campo. Y bueno, nosotros a seguir como empezamos el partido de Zamora. Estar bien atrás, tranquilos, no encajar y ver lo que podemos hacer aquí en casa. En cuanto al nuevo fichaje, Alex Cruz, que apunta titular el domingo Chiqui, está encantado con él. Cumple todas las expectativas que había creado cuando se le fichó. Los informes que teníamos eran exactamente el perfil de jugador que es. Y como es un futbolista que juega a la pelota y que juega al fútbol, se adapta enseguida. Ya en una semana, los cuatro conceptos que quisimos comentarle y que quisimos que entrenando fuese adaptándose a ellos, hoy ya el partido de entrenamiento, vamos. El resultado es buenísimo. Salva parece uno de los fijos para la defensa en el lateral derecho y opinaba hoy que el encuentro del domingo va a ser muy diferente al de Zamora, ya que el suelo después de la Viles tiene que llevar la iniciativa. También reconoce que la victoria en tierras castellanas les ha dado el aire que necesitaban y no serían presionados desde el inicio, aunque sabe que no se pueden relajar ni por la victoria ni por la competencia que hay en la plantilla para entrar en el equipo titular. Nos están reviviendo los equipos que desde la pretemporada varían mucho en cuanto al once y yo creo que eso es ideal para que la gente no se relaje, para que la gente siga entrenando como siempre y nosotros encantados, porque como te relajes en esta categoría te comen, está claro. Salva parece que se ha hecho con el lateral derecho y reconoce que se siente cómodo en esa posición. Que juega en esa posición ya en diferentes sitios, en Granada, incluso en Zaragoza, en vecindario también juega en esa posición y bueno, no es una posición que me resulte extraña y ya lo dije anteriormente, yo con tal de jugar me da igual la posición que sea, con tal de aportar, de sentirme bien y de sumar minutos, que es para lo que estamos aquí. Pues el Real Avilés volverá a entrenar mañana en su vez puerta a partir de las 10 y media de la mañana y el sábado también en el Coliseo Avilésino tendrá lugar la última sesión antes de que Chiqui facilite la convocatoria 16 para el partido ante el Fuenlabrada del domingo a la cita de la tarde que será ofrecido en directo por Telecable para sus abonados.